En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La manera particular como los religiosos queremos vivir nuestro bautismo se llama seguimiento de Cristo. Pero seguir a Jesucristo realmente es propio de todo discípulo. Por eso, en las definiciones que se suelen dar de la vida religiosa, siempre se añade alguna otra palabra para indicar que es lo típico nuestro. Por ejemplo, un seguimiento cercano de Cristo, o un seguimiento del modo como Cristo vivió en esta tierra. O podemos decir también, un seguimiento que quiere aproximarse a la presencia histórica de Cristo. Seguimiento, disipulado, estar cerca de Él. Hay muchas maneras de estar cerca de Cristo, pero la experiencia de la iglesia se ha ido madurando en una dirección, y esa dirección son los votos. Es decir, nos damos cuenta que el corazón de Jesucristo, mientras estuvo en esta tierra, tomó lo que podríamos llamar opciones específicas. Y esas opciones específicas son las que nosotros encontramos en los votos. Tal vez el primero, el más evidente, es el tema de la castidad, porque nos damos cuenta que Jesucristo no formó una familia en el sentido tradicional de la palabra. No tuvo una esposa, unos hijos. Entonces, ahí hay un mensaje, evidentemente. Eso forma parte del modo como vivió el Verbo de Dios en esta tierra. Y por consiguiente, un seguimiento cercano de Cristo implica tomar opciones como las que Él tomó. Vida consagrada es una forma de vida cristiana que quiere aproximarse al modo como Cristo vivió, tomando las opciones que Él tomó. Esa es una manera de definir la vida religiosa. La repito, para sus apuntes, la vida consagrada, en este caso vamos a utilizar como sinónimos vida consagrada, vida religiosa, la vida consagrada es un modo de vida cristiana que se caracteriza por el seguimiento cercano de la persona de Jesús, tomando algunas de las opciones fundamentales que Él tomó. Esa es nuestra manera de seguir de cerca a Cristo. No podemos seguir de cerca a Cristo naciendo en Belén. No podemos tomar las opciones de Cristo naciendo en el siglo I, primero, hablando en arameo, esas cosas están más allá de nuestras fuerzas. Y quizás no son las más importantes. Quizás las más importantes no son las que tienen que ver con la lengua, ni con la alimentación, ni con otros factores más bien culturales. Las opciones profundas de Cristo son las que más nos interesan. Entonces, por última vez, la vida consagrada es una forma de vida cristiana que quiere acercarse a la manera como Cristo vivió, tomando las opciones básicas que Él tomó. Por supuesto que hay opciones que son propias de toda vida cristiana. La opción por la gloria divina, la opción por el reino de Dios, eso no es únicamente nuestro. Todo cristiano, por el solo hecho de ser cristiano, se entiende que tiene un interés en la llegada del reino de Dios. Por supuesto. Los laicos lo hacen de una manera. El sacerdote tiene un encargo ministerial, sacramental, y busca el reinado de Dios de una manera. El religioso busca el reinado de Dios de una manera. ¿Cuál es esa manera? Pues acercándonos a las opciones fundamentales que Cristo tomó. ¿Qué le lleva a uno a buscar esas opciones fundamentales? ¿Qué le lleva a uno a buscar eso que podríamos llamar la peregrinación interior de Jesucristo? Porque observa una cosa. Las opciones que una persona toma son las que marcan su peregrinación interior. La peregrinación exterior de Cristo, hasta cierto punto, uno la puede hacer si va a Tierra Santa. En Tierra Santa uno puede recorrer las vecindades de Cafarnaún. Puede ir a las ruinas de Corozain. Puede ir a Betsaida. Puede ir a Cafarnaún. Le dicen, este es el monte de las Bienaventuranzas. Bueno, habrá que creerlo. A veces yo soy un poco escéptico en esas cosas. O sea, uno puede hacer el recorrido exterior. Pero el recorrido que más nos interesa es el recorrido o peregrinación interior. Y esa peregrinación interior está marcada ¿por qué? Por las opciones que la persona ha tomado. Hay opciones que son de todo cristiano. Pero uno se da cuenta que hay opciones que no son de todo cristiano. Por ejemplo, una opción de todo cristiano, ya lo dije, es la gloria de Dios, la búsqueda del reinado de Dios, el amor a Dios y al prójimo, el pertenecer a una comunidad. Esas son opciones para todo cristiano. Pero, por ejemplo, lo que hemos dicho, Jesucristo no formó una familia. Pero entre sus discípulos, hubo unos que no tuvieron familia y hubo otros que sí. Es evidente que no es un requisito para ser discípulo de Cristo abstenerse de formar una familia. José de Arimatea, Nicodemo eran discípulos de Cristo. Con toda probabilidad, aunque no se dan los nombres, podemos suponer que eran personas casadas y con familia. Y eran discípulos. O sea que la Biblia misma nos muestra que hay distintas formas de ser discípulos. Y que hay opciones de discipulado que son para todos y hay opciones que no. Las opciones de discipulado que son para todos corresponden a lo que está mandado, a los mandamientos. Los que se derivan, aquellas consignas que se derivan de los mandamientos de la ley de Dios o aquellas consignas que se derivan de la predicación del Evangelio como tal, no son optativas. Entonces, la búsqueda de la santidad, ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, ¿eso para quién es? para todos, para todos. Las bienaventuranzas, ¿para quiénes son? Para todos, porque dice el Evangelio de Mateo, se sentó, sus discípulos se acercaron y habló a la multitud. Por consiguiente, las bienaventuranzas son para todos. La búsqueda del reino de Dios es para todos. Esto de tomar la cruz cada día, ¿eso para quién es? para todos, eso es para todos. La santidad, la búsqueda del reino de Dios, el tomar la cruz cada día, el perdón de los enemigos, las bienaventuranzas, todo eso es para todos. Pero, hay algunas opciones que Cristo tomó, que algunos discípulos de Él tomaron y que no todos tomaron. Entonces, nos vamos, por ejemplo, a Mateo, capítulo 19, y encontramos que nuestro Señor Jesucristo habla de los eunucos por el reino de los cielos. Jesucristo habla de personas que renuncian, como Él mismo renunció. Personas que renuncian, ¿a qué? Pues renuncian a tener una familia, a tener una fecundidad biológica, material, corporal. Y envíate lo que dice Jesús. Es muy clara la palabra de Jesús. Jesús dice que hay eunucos que son eunucos por el reino de los cielos. El que pueda con esto que lo haga. Cristo no está diciendo que los otros no son discípulos. Está diciendo que hay algunos que se sienten llamados a esto. Bueno, entonces vamos aclarando cosas. Cristo es nuestro Señor, es nuestro Redentor y Salvador. Toda vida cristiana es discipulado, es seguimiento de Cristo. En el seguimiento de Cristo hay elementos que no son optativos, que son para todos. Pero también nos damos cuenta que hay unos cuantos elementos que tienen que ver con la vida misma de Cristo, que tienen que ver con las opciones mismas de Cristo y que, aunque no son obligatorias, algunas personas sí las han tomado. ¿Qué nombre tienen esas que son como invitaciones, las podríamos llamar así, invitaciones para compartir el modo de vida de Cristo? ¿Qué nombre tiene eso en teología? Eso se llaman consejos evangélicos. Por eso la Iglesia Católica ha distinguido siempre entre los mandamientos que son para todos y que dependen o de la ley natural o dependen de aquellos mandamientos de la ley de Dios que tienen un valor permanente o dependen directamente de la predicación del Evangelio, de lo que es el Evangelio mismo. Esos son los mandamientos. Buscar el reino de Dios no es obstativo. Si un cristiano dijera, pues a mí realmente no me interesa lo del reino de Dios, de hecho yo cuando rezo al Padre Nuestro yo quito esa frase. Eso no es cristiano, tú no puedes hacer eso. El Padre Nuestro es la oración de los discípulos del Señor. Tú no puedes hacer eso, tú no puedes quitarlo. Eso es para todos. Una vez que uno se da cuenta de eso, entonces uno ve lo que son los mandamientos. Pero también se da cuenta uno que hay otros que son como invitaciones. ¿Invitaciones a qué? Invitaciones a compartir las opciones profundas del modo de vida de Cristo. Qué buena definición me parece bonita. La definición de lo que es un consejo evangélico. Invitaciones a compartir el modo de vida de Cristo. O para ser más precisos, invitaciones a compartir las opciones propias del modo de vida de Cristo. Ahí está. Entonces hay unas opciones determinadas y esas opciones determinadas son las que encontramos en los ¿los qué? Consejos evangélicos. O sea que en la vida cristiana no todo está mandado, no todo es mandamiento. Hay cosas que son consejos. El mandamiento se da con autoridad. ¿El consejo cómo se da? El consejo se da podríamos decir en un plano diferente. Mientras que el consejo es obligatorio, es general, el consejo es una recomendación, es una exhortación, es una invitación y es particular. Y es particular. Eso es lo propio. Entonces, ¿qué es un consejo evangélico? Es un llamado del amor. Y ahí quería yo que llegáramos. El consejo evangélico es un llamado del amor. ¿Llamado a qué? A compartir las opciones profundas del modo específico de Cristo en esta tierra. Compartir las opciones profundas del modo de Cristo en esta tierra. ¿Y quién entonces me hace esa invitación? Pues Cristo con su ejemplo. Pero Cristo pues está fuera de mí. ¿Quién está dentro de mí llamándome, invitándome, moviéndome, exhortándome el Espíritu Santo? Entonces, ¿qué son los consejos evangélicos? Son invitaciones del Espíritu Santo, amor personal de Dios que me atrae a tomar a tomar las mismas opciones que Cristo tomó en esta tierra. Esto cada vez está más bonito. Esos son los consejos evangélicos. Son fruto de la acción del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo actúa dentro de una persona. ¿Para qué? Para que tome opciones semejantes, opciones parecidas a las opciones específicas que tomó Cristo mientras estuvo en esta tierra. Observa que ese movimiento, esa invitación del Espíritu Santo no se dirige en primer lugar al hacer, sino se dirige a qué? Al ser. Al ser. Por eso, un religioso, una religiosa, no es en primer lugar un trabajador. No es en primer lugar un obrero. En cuanto trabajadores y en cuanto obreros, nosotros podemos ser reemplazados por otros. No somos en primer lugar trabajadores, obreros. Cuando una religiosa empieza a mirarse desde su hacer, muy pronto saca una conclusión. Me están pagando muy poquito. desde el punto de vista laboral que es una religiosa, es una mujer que trabaja por techo y comida. Le pagan en especie. Muy poquito sueldo. Está mal. Esto hay que hablar con la madre general para que ponga un sueldo y se le empiece a pagar a las hermanas lo que hay que pagarles. Eso tendría que ser si eso fuera lo que uno estuviera buscando. Pero esto es ¿qué? Una invitación del Espíritu Santo coma amor personal de Dios coma que me llama a reproducir en mi vida las opciones concretas de Cristo en esta tierra. Bueno, ¿cómo se llama ese tipo de amor en el que yo quiero compartir la vida, la suerte, el camino de otra persona? ¿Eso cómo se llama? Eso se llama amor conyugal. Eso se llama amor de consorcio. Amor de consorte. Mi consorte. Consorte, como lo indica la palabra, muchas de ustedes entienden perfectamente el latín y raíces latinas y el italiano. Usted sabe qué es consorte. Consorte es el que comparte la misma ¿qué? La misma suerte. Mi consorte. Mi consorte ¿quién es? Mi consorte es, por ejemplo, mi esposa que comparte mi misma suerte. Eso es lo que significa consorte. La que comparte mi suerte. por eso en la vida religiosa hay siempre una dimensión femenina preciosa que mira a Cristo y lo toma en serio como qué? El esposo. Es que ¿quiénes son los que comparten la suerte? Los esposos. Un muchacho llamado Jaime vive en Lima tiene un buen trabajo una gran empresa le sale otro trabajo muchísimo mejor con posibilidades de ascenso con posibilidades de formación y de estudio pero hay un pequeño factor ese trabajo que le ha salido y que tiene todas esas ventajas no es en Perú. Ese trabajo es, por ejemplo, en Canadá o en Holanda o en Italia. Este es un hombre casado entonces él habla con la esposa mira ahí esto pienso que es una gran oportunidad creo que esto nos abre unos horizontes yo pienso que debo aceptarlo de inmediato que piensa esa mujer me toca irme a Canadá ella no va a seguir casada a esa distancia hasta que la muerte los separe porque seguro que antes de la muerte otra cosa u otra persona los separa eso es compartir la suerte donde quiero estar yo donde está mi esposo si mi esposo la está pasando mal yo quiero estar con él y quiero participar de su sufrimiento si mi esposo la está pasando bien yo quiero estar con él y participar de su alegría eso es por eso la vida religiosa tiene una dimensión que se llama esponsal la que es propia del esposo la esposa esponsal que otro nombre tienen los esposos consorte no es una palabra que se utilice mucho ahora que otro nombre tienen cónyuge y que significa cónyuge el que lleva que el mismo que el mismo yugo el que está compartiendo el mismo yugo el que está compartiendo la misma suerte entonces la vida religiosa es una vida conyugal en ese sentido es una vida en consorcio no consorcio económico es una vida en consorcio ¿por qué? porque quiero compartir la misma suerte de Cristo vamos cerrando esta parte de introducción general a los consejos evangélicos pero fíjate que hemos ido encontrando cosas interesantes como la vida cristiana tiene mandamientos que son para todos eso está claro como también hemos dicho dentro de esa vida cristiana hay algo muy importante y es que no todos son mandamientos también hay susurros del espíritu que es una vocación todos sabemos que vocación viene de vocare que quiere decir que llamar que es una vocación es un llamado un llamado es el espíritu santo que un día te susurra al corazón un día te dice un secreto al oído y si te entregas completamente a Jesús y si eres solo de Jesús que pasa entonces tú has dicho yo yo y el espíritu santo te dice si porque no tú puedes ser solo de Jesús y solo para su reino y solo para su gloria y solo para su iglesia y solo para su causa eso que significa romper amarras subirse a la barca irse con él eso es la vida religiosa porque porque hubo un susurro del espíritu y ese susurro del espíritu que me dijo y si eres toda del que pasa que tal que tal eso para ti como te suena eso pues me da miedo me da miedo es mucho lo que estoy arriesgando está bien te lo entiendo pero es que yo voy a estar contigo esa es el llamado esa es la vocación entonces consejo evangélico que es es el llamado del espíritu santo amor personal de dios que me atrae irresistiblemente a tomar las mismas opciones que cristo tomó en esta tierra y el nombre de esas opciones principalísimas esas opciones fundamentales de cristo cuál es el nombre de eso consejos evangélicos eso eso es lo que significa vida religiosa por eso dice el concilio vaticano segundo que la vida religiosa no pertenece a la jerarquía sino a la santidad de la iglesia tiene que ver con el ser el valor de una religiosa no está en la cantidad de dinero que produce en el número de niños que educa en el volumen de mercados que reparte en la cantidad de mantas que recoge el valor de una religiosa está en que en el valor de su unión con el amado porque está unida al amado recoge mantas atiende niños busca casa para los sin techo hace oración hasta altas horas de la noche estudia en una universidad sale al encuentro de la juventud quiere abrazar a todos con caridad ¿por qué? ¿por qué? por el amado por el amado es un llamado del amado llamado del amado eso es la vida religiosa y ese llamado del amado como ha llegado a mi vida por el susurro del espíritu de modo que cada religioso pero particularmente cada religiosa puede repetir lo que dijo María ha mirado la humillación de su esclava de su sierva ha mirado la humillación el espíritu santo me ha llevado un mensaje profundo al corazón esa es la vida religiosa entonces la vida religiosa tiene una estructura fundamentalmente femenina eso no me lo invento yo eso es así y ustedes dirán y este hombre porque habla tanto de ese aspecto femenino pues porque Cristo es esposo Cristo no es esposa Cristo es esposo y hombres muy varones y muy viriles y muy masculinos y muy valientes como San Juan de la Cruz cuando van a describir la relación con Cristo él es el esposo y yo que soy la esposa para nosotros los hombres ese ejercicio como se hace para nosotros los varones pues se habla del matrimonio con mi alma mi alma busca Cristo como la sierva busca corrientes de agua así mi alma te busca a ti Dios mío pero yo miro a Cristo como como esposo del alma mía o yo miro a Cristo como el que quiere casarse con esa iglesia que yo quiero prepararle por algo dijo San Pablo quise desposaros como una virgen con el esposo lo mismo que una amiga ayuda a su amiga que esté preciosa lindísima el día de su boda así también nosotros queremos preparar a la iglesia para que sea esposa digna de Jesucristo esa es la espiritualidad de la vida consagrada los intentos de definir la vida consagrada a partir del hacer son desastrosos desastrosos nosotras vamos a marcar un antes y un después en la pobreza en el Perú nosotras vamos a cambiar el panorama de mortandad infantil en Bolivia nosotras vamos a renovar la distribución de las tierras en Colombia que le pasa a una religiosa cuando toma esos caminos estrictamente del hacer que le pasa que muy pronto empieza a entrar en colisión con el aparato eclesial porque porque si mi gran tarea en la vida es mejorar la distribución de las tierras en Colombia dime para qué sirve media hora de adoración al Santísimo no sirve entonces qué voy a querer yo quítenme esa adoración al Santísimo tengo que reunirme con los alcaldes de la zona para ver cómo mejoramos las tierras entonces la persona que se define por el hacer muy pronto entra en colisión con qué con ese librito que ustedes tienen ahí que se llama constituciones las constituciones empiezan a estorbar empiezan a estorbar empieza a estorbar el hábito empieza a estorbar la comunidad tengo una reunión con líderes sindicales para la distribución de tierras en el norte del país vamos a cambiar la geografía de la distribución de tierras en Colombia tengo que irme a una reunión es una conferencia importantísima mi hermana querida pero es que esta semana ya ha salido cuatro veces es que es que no duermes en tu cama nunca la distribución de tierras entonces la institución se convierte en la enemiga de esa religiosa se convierte en la enemiga porque la institución no me deja hacer lo que yo quiero hacer entonces la persona se siente incomprendida por la institución y la institución no sabe qué hacer con esa religiosa y esa diferencia ¿sabe quién la nota? los jóvenes ¿y sabe cómo se nota? que todos esos experimentos de que nosotras vamos a cambiar la pobreza nosotras vamos a redimir al Perú nosotras vamos a cambiar a Latinoamérica todos esos experimentos han dejado invocaciones a las comunidades ¿por qué? la respuesta es muy sencilla porque yo si soy una jovencita que tiene cierto interés en la vida religiosa y yo veo que esta hermanita va por este lado y esta congregación a la que pertenece la hermanita va por este lado entonces yo empiezo a ver que eso se va a reventar ¿y yo a qué me meto ahí? ¿a qué me meto ahí? las únicas religiosas que atraen vocaciones son las religiosas enamoradas las enamoradas del Evangelio las enamoradas de Jesús las apasionadas por el amor de Dios esas son las que traen vocaciones porque la religiosa que está apasionada por ese amado la que ha sentido el llamado del amado la religiosa que se siente apasionada por el amado de inmediato le ve sentido a todo ¿cómo mira a la superiora? ¿quién es la superiora? la superiora es una de las expresiones del servicio a la iglesia ¿la iglesia de quién? de mi amado y la media hora de adoración al Santísimo ¿tiene sentido? si tiene sentido pero yo quisiera que fuera más tiempo porque quiero estar más tiempo con mi amado ¿y la castidad tiene sentido? claro que tiene sentido yo soy solo para él ¿y la comunidad tiene sentido? claro que tiene sentido porque yo quiero que estemos fuertes y consolidadas para servirlo a él todo adquiere sentido cuando estamos apasionadamente enamorados de él cuando falta ese amor el hacer no lo logra hermanas mías por lo que puedo ver apenas os estoy conociendo pero por lo que puedo ver por lo que puedo ver por lo que me dice vuestro altísimo abogado e intercesor me da la impresión de que esta congregación tiene buen espíritu y ha sabido conservar una línea cuídenla cuídenla y cuidarla ¿qué es? aprendan a definirse por lo que son por lo que son ¿y qué son ustedes? personas que han escuchado el llamado del Espíritu Santo ¿para qué? escuchado el llamado del Espíritu Santo que es el amor personal de Dios para tomar las opciones que tomó Jesucristo las opciones profundas que tomó Jesucristo en su vida en esta tierra ¿y eso cómo se llama? consorte cónyuge esposa por eso no hay ninguna palabra ninguna palabra que describa mejor lo que es una religiosa que la palabra esposa esposa de Jesucristo ese es el nombre cualquier otro nombre es como dicen en inglés misleading es confuso te está llevando para otra parte te está distrayendo está torciendo tu camino tu nombre es esposa y alguna dirá pero es que yo no me siento esposa yo soy muy esposa esposa yo no me siento así que se diga esposa esposa me diga bruto esposa que me siento no me siento esposa bueno en otro tiempo cuando yo era tímido después se me pasó pero en otro tiempo cuando yo era tímido te hubiera dicho bueno busca tú a través de tu camino pero después se me pasó la timidez y lo único que yo le puedo decir a la religiosa que no se siente esposa es abre 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 todos los canales al Espíritu Santo entra genuinamente en oración lee la entraña de tu comunidad y después me dices si te vas a seguir sintiendo como te sientes porque con el debido respeto estás mal ya no lo voy a maquillar estás mal en otro tiempo yo era más diplomático no ya se me acabó la diplomacia estás mal si no te sientes elegida amada feliz escogida preferida por el amor grande de Dios en Cristo estás mal así de sencillo y ningún óyamelo ningún hacer ningún hacer reemplaza eso ninguno ah pero es que yo soy feliz en mi trabajo de educadora muy bien eres feliz en tu trabajo de educadora que bien que el trabajo te llena tanto me parece extraordinario que estés así contenta en tu trabajo que va a suceder cuando tu trabajo entre en colisión con tu comunidad tu vida comunitaria que va a pasar cuando tu trabajo entre en colisión con tu vida de obediencia que va a pasar cuando tu trabajo entre en colisión con tu vida afectiva que va a pasar ahí que va a suceder ahí entonces para mí una religiosa que se define por el hacer sea como educadora como trabajadora social como promotora de los derechos de los más desfavorecidos puedes ponerle el color que quieras un día te vas a preguntar y yo entonces ¿por qué soy religiosa? porque he dicho de una manera así cruda dura sin anestesia para ser educadora no tenías que ser religiosa para ser promotora de la causa de los desfavorecidos no tenías que ser religiosa no tuvo Lima hace poco una señora alcaldesa que por lo que yo pude ver la gente no quedó como muy contenta pero eso no tiene nada de importancia en este momento tú podrías ser ¿por qué no eres alcaldesa? de hecho a varias aquí les veo como cara de alcaldesa tú podrías ser alcaldesa perfectamente una alcaldesa que levante el estándar de lo que significa ser mujer y alcaldesa alcaldesa de Lima claro podría ser alcaldesa que ha trabajado por todos los distritos que ha trabajado por toda la región el municipio yo cada vez que vengo aquí encuentro más complicación jurisdiccional realmente Perú es complejo esto tiene municipios jurisdicciones distritos regiones provincias no sé yo creo que todavía tiene imperio esto tiene esto tiene realmente Perú es complejo no es fácil atención que no es fácil entonces tú perfectamente podrías ser la alcaldesa en una de estas tú resultas siendo la primera inca claro no pasa nada tú podrías ser la primera inca entonces ¿qué pasa? que cuando una religiosa se define por el hacer tarde o temprano le fastidia el hábito le fastidia la comunidad le fastidian los votos le fastidia el horario le fastidia no se haya le da salpullido no puede la comida le sienta mal le da dolor de cabeza decía un provincial que tuvimos en mi comunidad uno se da cuenta cuando alguien está durmiendo en la cama que no es o sea que cuando uno lo pone por ejemplo una persona alta la ponen a dormir en una cama chiquita pasa mala noche hay personas que necesitan cama dura para la espalda si te ponen a dormir en una cama que sea de plumas sobre plumas hay más plumas que parecen las llaman los llaman colchones cibernéticos porque eso es en la nube entonces si te ponen a dormir en un colchón cibernético en la nube todo el otro día estás así toda torcida entonces hay gente que no está en su cama y para qué dónde debe discernir uno si está en su cama o no en su cama para eso se llama formación institucional para qué es el tiempo de postulantado el tiempo de noviciado el tiempo de votos temporales para qué es para esto hermano usted ha sentido el llamado del amado si y qué piensa usted de entregarse por completo y para siempre a Jesús no hay otra cosa que anhele más mi alma y en dónde dónde quiere hacerlo donde sea donde él me llame esas son las religiosas en cambio cómo es la trabajadora usted quiere entregarse a Cristo pienso que puede ser una opción válida para realizar lo que yo quiero si ves está Cristo a función de lo que yo quiero y dónde quiere realizar lo tuyo bueno ya tengo vistos dos o tres colegios que si no me sacan de ahí voy a estar contenta donde me manden a la misión de piedra perdida allá no allá no entonces la que se define por el hacer desde el principio tiene condiciones porque está pensando es en su programa su proyecto yo voy a hacer esto después voy a hacer esto otro después me lanzaré a la alcaldía después seré la presidenta y después por fin lograré ser mi entronización Machu Picchu entonces no se engañen las que están trabajando por el hacer no se engañen no se engañen no vale la pena eso es como estar casado con el que no es usted se imagina la tortura de una mujer que se siente casada con el que no es todos los días encontrándole problema al tipo y ahora ¿qué? ahora se dejó el bigote lo que nos faltaba cantinflas pues luego luego se afeita ay es que no le luce nada y ese desgarbo es terrible estar casado con el que no es es terrible uno tiene que saber qué es la vida religiosa la vida religiosa la vida religiosa ahí para sus apuntes no es toda la vida cristiana esta es una forma de vida cristiana una una para unas personas ¿cuáles? las que han sentido las que han descubierto las que han encontrado ¿qué? ¿han encontrado qué? ese llamado del amor llamado del amor ¿para qué? para tomar las opciones que tomó Cristo bueno ¿cómo son las opciones de Cristo? las opciones de Cristo tienen que ver con las cosas las opciones de Cristo tienen que ver con los afectos las opciones de Cristo tienen que ver con los proyectos cosas afectos y proyectos yo le cuento una cosa es muy difícil examinar la vida de una persona es decir examinar las cosas que una persona considera importantes que no sean sus posesiones sus afectos o sus proyectos ¿qué es lo que tú tienes de tu pasado y en tu presente? ojo de tu pasado y en tu presente ¿qué tienes? cosas y afectos es decir una relación con el mundo de las cosas y una relación con el mundo de las personas eso es lo que tú tienes de tu pasado y tu presente y para tu futuro ¿qué es lo que tú tienes? proyectos ¿y qué más tienes además del pasado el presente y el futuro? nada por eso realmente los votos tradicionales los de siempre los de toda la vida realmente capturan las opciones fundamentales porque si te das cuenta pobreza y castidad tienen que ver con el pasado y con el presente porque ahí es donde está mi mundo de cosas y mi mundo de afectos ¿y qué es lo que yo traigo de mi pasado? ¿qué trae usted de su pasado? ¿de su pasado usted qué trae? pues una maletica ¿y en esa maletica qué traía? ropa que ya no me queda porque ya la ropa no le queda a uno a mí antes me quedaba toda la ropa entonces ¿qué trae uno del pasado? cosas cosas dinero posesiones eso es lo que uno trae del pasado ¿y qué más? hay afectos mis amigos mis amigas mi familia mi papito mi mamita que sí sabía tratarme no como este poco de mujeres eso es lo que uno trae del pasado los afectos y las cosas haz el examen en serio hazlo y te darás cuenta que es muy difícil encontrar algo que no sean cosas y afectos eso es lo que uno tiene y las cosas ¿con qué tienen que ver? con la pobreza el voto de pobreza ¿qué es? el voto de pobreza es la santificación de nuestro uso de las cosas mirando el ejemplo de Jesucristo mire esa definición del voto de pobreza es la santificación del uso de las cosas mirando o siguiendo el ejemplo de Jesucristo bonito ¿y qué es la castidad? es la santificación del desarrollo de los afectos mirando a Jesucristo ¿y qué es la obediencia? es la santificación de los anhelos de mi corazón mirando a Jesucristo ¿y qué más tengo yo además de cosas afectos y proyectos? nada entonces si yo vivo los tres votos ¿qué estoy haciendo? entregándolo todo entregándolo todo esa es la vida religiosa a mí me impacta porque es que esto de pobreza castidad y obediencia es viejísimo en la iglesia es que son siglos y siglos y siglos es que se pierde en la noche de los tiempos el tema de los tres votos y uno se pone a analizarlo siglo XXI estamos uno se pone a analizarlo y uno dice oye es que es perfecto es que atrapa todo lo que es el ser humano ¿qué es lo que uno tiene? cosas afectos y proyectos dígame una cosa que usted tenga que no sea eso ah pero es que yo quiero ser mi sueño siempre fue ser me da pena decirlo locutora usted quería ser locutora ¿eso qué es? un proyecto que usted tenía entonces ¿a qué está amarrado uno? ¿uno a qué se amarra? ¿uno qué es lo que recibe como propio en su vida? posesiones o sea cosas afectos o sea personas y proyectos eso es lo que uno tiene amarrado en la vida ¿qué más tiene uno amarrado? nada más repito las definiciones de los votos con las que estamos trabajando que me gustan mucho me parecen definiciones útiles realmente ¿qué es la pobreza? es la santificación en el uso de las cosas siguiendo el ejemplo de Cristo ¿qué es la castidad? es la santificación en el desarrollo de los afectos siguiendo el ejemplo de Jesucristo ¿y qué es la obediencia? es la santificación de los anhelos de mi corazón siguiendo el ejemplo de Jesucristo siguiendo a mi Señor Jesucristo algunas comunidades hablan de un cuarto voto y tienen distintos cuartos votos ¿no? un cuarto voto por ejemplo de silencio un cuarto voto de obediencia al Papa un cuarto voto de no dejar caer nada ya he visto que aquí varias han roto con ese voto se les caen las cosas a mi también me pasa entonces tienen así cuartos votos esos cuartos votos si tu miras el derecho canónico en realidad ¿qué son? son expresiones devocionales pero no añaden nada por ejemplo un voto especial de obediencia al Papa es algo noble es algo bello pero si te pones a pensarlo no añade nada porque ya por el voto de obediencia todos estamos obligados a obedecer al Papa si tu miras el derecho canónico cuando se estudia el voto de obediencia dice en razón de obediencia todo religioso le debe obediencia al Papa todo religioso entonces yo por ejemplo soy religioso pertenezco a la orden de predicadores soy dominico por misericordia de Dios así les dé risa algunas entonces entonces quiere decir que yo por ser religioso yo le tengo obediencia al Papa ¿qué estoy diciendo con esto? que realmente los tres votos cubren completamente al ser humano porque todo lo que tú eres todo lo que tú tienes todo lo que te amarra todo lo que tú puedes con lo que puedes contar para construir tu vida que son cosas, afectos y proyectos eso es todo ¿qué más tienes? no tiene nada más ¿y qué es lo que yo le estoy diciendo a Cristo? estas son las escrituras de todo lo que yo tengo en mi vida esto es todo lo que yo tengo en mi vida aquí está Jesús estos son todos los afectos que yo tenía incluyendo un novio feo ahí te lo dejo Jesús ahí te lo dejo embellecelo y Jesús dice pidiendo milagros desde tan temprano entonces yo le entrego le entrego mis afectos el apego casi enfermizo que tengo a mi mamá mi mamá a la que le he pedido que sea inmortal mi mundo de afectos ahí te lo presento mis proyectos mi deseo de ser locutora ahí queda eso que es amor y porque yo pongo todo eso a los pies de Cristo porque sabes una cosa Jesús es que quiero compartir tu camino tu yugo tu suerte a mi me parece tan emocionante me parece tan bella la vida religiosa yo tengo un concepto muy alto y muy bonito de la vida religiosa porque yo tengo una tía religiosa que me marcó mucho desde la infancia positivamente yo sé que hay gente que ha tenido malas experiencias con las religiosas mi experiencia ha sido muy positiva desde la infancia una tía religiosa de una comunidad que se llaman las dominicas de la presentación y desde el principio el estilo de comunidad la alegría el servicio realmente me han edificado tanto esas religiosas que positivamente me han marcado por eso yo tengo un concepto desde el principio de mi vida muy alto de la vida religiosa y concretamente de la vida religiosa femenina bueno pues estas reverendas hermanas muestran eso la grandeza de un corazón un corazón generoso con alegre y sincero corazón te lo he entregado todo estoy a tu mandar estoy en tus manos haz de mi lo que quieras aquí está la esclava del señor señor que quieres que haga ese es el lenguaje de la vida religiosa y ese es el lenguaje que explica los votos ese es el lenguaje que explica los votos quita la palabra amor y nada se entiende quita la palabra amor y nada nada se entiende de la vida religiosa porque de inmediato empiezan a decir yo por qué le voy a hacer caso a esa señora por qué acaso ella sabe más que yo acaso ella me conoce bien además ella está influenciada por la otra que yo sé que le dijo lo que la otra le había dicho ya la obediencia no funciona y además que tiene de malo cuál es el problema que es ese trauma tanta cosa con la sexualidad la sexualidad la de que cuento nada los votos se vuelven imposibles de inmediato se vuelven imposibles cuando falta esa palabrita que se llama amor como estos aparaticos algunos de estos aparatos tienen una memoria adicional este modelo por ejemplo que lo estoy dejando muy barato este modelo utiliza una tarjeta adicional lo que llaman la tarjeta micro micro SD una tarjeta SD micro es una maravilla oye una maravilla esa tarjetica es que yo no lo puedo creer le caben 64 gigas hay una tarjetica y de adentro la tiene el teléfono entonces hay una cantidad de cosas del teléfono que no funcionan sin la tarjetica porque están ahí en la tarjetica aplicaciones que están instaladas en la tarjeta archivos que están instalados en la tarjeta entonces si yo saco la tarjeta no funciona pongo la tarjeta y si funciona esa es la vida religiosa pero la tarjetica se llama amor tu sacas la tarjetica y nada se entiende y todo es absurdo y por qué y por eso algunas religiosas son presionadas por su propia familia y usted cuánto más le va a trabajar a esas señoras allá regalándoles la plata harta plata que tienen porque les da la plata allá hay gente dentro de las familias en algunas familias algunas algunas tanta necesidad que tenemos aquí y usted que por lo menos tiene esa licencia métase de profesora y ayude aquí a criar a sus sobrinos ya hijos no va a tener olvídese que ya esa edad ya no va a tener pero ayude por lo menos a criar a sus sobrinos ayude tanto darle plata que hace ya más plata y plata para esas señoras allá no ayude aquí en la familia no entienden no entienden no entienden todavía hay gente que se extraña con todos los años que yo tengo en el comento y todavía hay gente que se extraña de eso por ejemplo la generosa ofrenda que yo recibiré de las hermanas de la misericordia esa no va para mí la generosa ofrenda que yo recibiré para mi convento en Bogotá soy religioso así funciono yo esa es mi vida pero hay gente que no entiende eso hay gente que no entiende que a estas alturas de mi vida pues yo no tengo yo no declaro renta yo no tengo una casa yo no tengo un carro yo no tengo nada eso les parece extrañísimo pero ya te dije ¿no? sacas la tarjeta no se entiende nada pones la tarjeta se entiende todo esa es la vida religiosa no se dejen ustedes cambiar por favor no se dejen confundir sobre todo yo les pido por el amor de Cristo no permitan no permitan que nadie las defina por lo que hacen no permitan eso no permitan que ninguna causa ni ecológica ni tecnológica ni pedagógica ni histórica ni de justicia ni de paz ni de nada no permitan que nada les cambie su ser profundo mi ser profundo ¿cuál es? con alegre y generoso corazón te lo he entregado todo porque me he sabido amada por ti mi Jesús y porque a ti te lo entrego todo a partir de ahí se entiende una niña de 12 años llamada Inés la vamos a celebrar en unos pocos días Santa Inés Mártir ¿ustedes recuerdan lo que decía Santa Inés cuando le decía mira hay gente que quiere casarse contigo no sé qué y ella decía no, no, no yo no quiero ofender a mi esposo yo estoy casada cállese yo estoy casada no tenía 13 años de edad y ella ya se sentía casada qué belleza y qué vergüenza para nosotros los que tenemos unos años más y no terminamos de entender estas cosas una niña de 12 años ya lo entendió si yo ya estoy casada ¿yo por qué tengo que cambiar? ¿yo por qué voy a cambiar a mi esposo? así de sencillo entonces la vida religiosa no es complicada es sencilla es bella es hermosa es alegre pero es alegre desde la simplicidad de la pastillita esa ¿no? el chip tú introduces la tarjetica que se llama amor de Cristo y amor a Cristo todo se entiende quitas la tarjetica y todo es un quebradero de cabeza ¿y por qué esto? ¿pero cómo fueron a hacer eso? ¿pero no? ¿pero cómo así? ¿pero por qué? ¿pero por qué? no se entiende nada bueno pues ya sabemos que este es nuestro itinerario ¿y qué es lo que vamos a comentar en nuestras otras charlas? pues vamos a hablar de cada uno de los votos ya dije el orden vamos a hablar de pobreza primero vamos a hablar de obediencia después y vamos a terminar hablando de castigado pero ya ustedes saben cuál es la ruta porque ya la acabamos de decir ¿la ruta cuál es? que todo lo que yo tengo cabe en esos tres votos cosas ¿cómo era? cosas ¿qué más? afectos ¿sí? y proyectos esta noche antes de dormirse cuando usted esté ahí en su casa en su cama digo apreciando el delicioso clima cálido y húmedo de Lima antes de dormirse antes de dormirse hágase solamente esa pregunta ¿yo qué más tengo? que no sean cosas afectos y proyectos y yo creo que usted va a llegar a la misma conclusión que yo no tengo nada más ese soy yo mis cosas mis afectos y mis proyectos esa soy yo y eso que yo soy es lo que quiero entregarle al que más me ha amado Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo por el principio y ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén